Yo canto muy mal. No importa. No me pongas en esto. No, pero ¿cuál? Dice algo así como... Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando así. Ay, bello, bello, precioso. Y a él me encanta porque hay una parte que dice... Te va a traer, na-na-na, para ti. Y hay una parte que dice... Y si el niño no se duerme, viene el diablo blanco y... Le comes la partita. Llora de la risa. Qué bello, claro. Entonces, sí, nuestras cantantes de nuestra América. Mercedes Sosa fue un referente tremendo. Mercedes Sosa, Barbra Streisand, Jareta Franklin, Tina Turner. Son cantantazas.